Bienvenidos a nuestro canal Memorias del Pasado, hoy acompáñanos a conocer un poco sobre el comunismo. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de este tipo. ¡Empecemos! Primero que todo, ¿qué es el comunismo? El comunismo es una filosofía política, económica y social que tiene como objetivo establecer la propiedad común de los medios de producción y la abolición de las clases sociales. El comunismo surgió como una crítica al sistema capitalista, que promovía la acumulación del capital como mecanismo para la creación de riquezas, la propiedad privada de los medios de reproducción y el uso de los mercados como mecanismo para la asignación de recursos. Según el comunismo, el capitalismo es responsable de la desigualdad y la injusticia social. Esto da como resultado una gran brecha entre las clases sociales. De esta manera, propone la propiedad común de los recursos de producción para que no haya diferencias entre ricos y pobres. ¿Quiénes fueron los pensadores del comunismo? Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y Friedrich Engels a finales del siglo XIX. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán que desarrolló la idea de que el capitalismo crea opresión, lo que conduce a guerras de clases sociales y revoluciones posteriores. Sus principales obras relacionadas con el comunismo son el Manifiesto Comunista, en coautoría con Engels. Y Friedrich Engels fue un filósofo líder político y revolucionario alemán que mantuvo una larga amistad y colaboración con Karl Marx. Juntos criticaron el sistema capitalista y ayudaron a crear la obra El Capital. Este fue su origen. Según la teoría marxista, el llamado comunismo primitivo ya existía cuando los humanos se dedicaban a la caza y a la recolección. En esa época la propiedad era comunitaria. Y solo cuando nuestra especie comenzó a adoptar un estilo de vida sedentario pudo comenzar la acumulación de capital y propiedades privadas. También se podría argumentar que algunas sociedades antiguas tenían prácticas que podrían equiparse con el comunismo. Aunque los expertos debaten este enfoque. Por ejemplo, la cultura inca precolombina tiene un sistema agrícola en el que una autoridad central organizaba la distribución de los cultivos. Pero como explicamos en la sección anterior, el comunismo mismo se originó en los escritos de Marx y Engels. Estos pensadores proporcionan la base teórica para esta escuela de pensamiento. También hay que destacar que quizás uno de los intentos más importantes de implementar las ideas comunistas fue la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS en 1922. Donde la propiedad privada prácticamente desapareció en un intento de planificar la economía alejándose del estado. Estas son algunas de sus características. Se basa en el marxismo, que lo lleva a un estado extremo o extremo. Busca crear una sociedad que elimine las clases sociales para que en teoría ninguna persona sea tan privilegiada como las demás. Propone que toda la economía sea planificada por un organismo central que decide cuánto producir y a qué precio vender. No reconoce el pluralismo político, sino más bien un gobierno de partido único que implementan reformas de estilo comunista. Propone la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción. Esta teoría afirma que de esta manera se puede evitar la explotación del pluretariado y la apropiación de la plusvalia por parte de los capitalistas. Tienen diferentes corrientes como el leninismo, el trotskismo y el maoísmo. ¿Cómo funciona el comunismo? Según el comunismo, la propiedad privada conduce a la lucha social de clases entre los trabajadores y los propietarios de los medios de producción. Esta lucha de clases conduce a crisis internas periódicas que solo pueden resolverse mediante una revolución obrera. En este sentido, según el comunismo, los recursos deben asignarse a los trabajadores y declararse la propiedad compartida de estos recursos. Para lograr los objetivos antes mencionados, se debe establecer un partido comunista que gobierne el país, estableciendo así la llamada dictadura del proletariado. Los bienes y servicios se producirán bajo un mecanismo de planificación centralizada sin competencia ni mercado libre. Y para finalizar, estas son algunas críticas al comunismo. Existen varias críticas al comunismo. Entre las más relevantes se destacan Nuevas clases sociales. Algunos escritores critican el comunismo y dicen que la eliminación de las clases sociales es una utopía. El comunismo simplemente crearía nuevas clases sociales donde los trabajadores tendrían distintos grados de poder y control sobre los recursos. Ineficiencia. La planificación centralizada y la eliminación de negocios conducen a la ineficiencia en la producción. Como resultado, muchos recursos escasos se pierden o son infrautilizados. Falta de incentivos. Si los individuos no son recompensados por su esfuerzo o iniciativa, las personas y las empresas dejan de intentar aumentar la productividad, reducir costos o innovar. La situación anterior ha provocado un estancamiento económico y el consiguiente sufrimiento de la población. Interesante, ¿no? Y con esto llegamos al final. Gracias por quedarte y escuchar este contenido. Coméntame, ¿qué te pareció el comunismo en los comentarios? Apóyanos con un like. No olvides suscribirte para seguir creciendo. Sería de mucho apoyo. ¡Hasta la próxima!